Feminicidios que marcaron a México. Las cifras de violencia de género son alarmantes. En junio de 2022 se reportaron 87 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer semestre del año se suman 479 casos. Las entidades con más feminicidios son Estado de México con 76, Nuevo León con 58, Veracruz con 41 y Ciudad de México con 31. Desafortunadamente estos números son más que cifras pues son víctimas con rostro y nombre. Es una realidad feminicida en el que aparecen los casos de Luz Raquel Padilla, madre de niño autista que murió tras ser quemada por cuatro hombres y una mujer. Aunque otra línea de investigación señala que se autolesionó. Se sospecha que el responsable es su vecino. Devani Escobar murió de asfixia. Nancy Jacqueline Peralta fue lanzada de un cuarto piso por su pareja. El presunto responsable obtuvo amparo para enfrentar proceso en libertad. Natalia Lane, activista trans acuchillada en Hotel de la Alcaldía Benito Juárez. El presunto responsable está vinculado a proceso. Montserrat Bendimes murió a golpes propinados por su novio. El presunto responsable continúa prófugo. María Fernanda Olivares fue atropellada varias cuadras afuera de una fiesta. Su agresor está preso. Ana Sierra y su hija Estrellita. Sus cuerpos fueron localizados tras cuatro meses de búsqueda. No hay detenidos. Fátima Virina. Tres vecinos abusaron sexualmente de ella. La apuñalaron y la piraron cerca de su casa. Los implicados ya tienen sentencia. Las cifras revelan la violencia contra las mujeres en México. Pero no todos los crímenes son tipificados como feminicidio, sino como homicidio. Soy Cintia López para Yo Influyo. Gracias. Gracias.